Allá atrás de la montaña Y abandonada de a mi labor Ahí me pasé los años Ahí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron a mi ilusión Ay corazón que te vas Para nunca volver No me digas adiós Y no te despidas de mi Si no quieres saber De la ausencia el dolor Ay corazón que te vas Para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor El ranchito que fue De mi vida ilusión Mal hay a los ojos negros Que me embrujaron Con su mirar Si nunca los hubiera visto No fueran causa De mi pena